Mañana el DANE publicará los datos del crecimiento económico del trimestre julio, agosto, septiembre. Tenemos un pronóstico reservado sobre ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la información que hemos recibido en las últimas semanas indica que los efectos del paro camionero resultaron mucho más perjudiciales de lo que se había pensado originalmente. Porque el paro camionero le jugó una mala pasada a la economía colombiana. Prácticamente todos los sectores perdieron. Le restó crecimiento al aparato productivo. Tuvo unas consecuencias funestas sobre el crecimiento del país. Y eso es lo que seguramente mañana nos mostrará el DANE en su análisis de todos los sectores. Pero creo que queda una lección aprendida. Y es que esos paros, por las razones que tengan, la justificación que tengan, nos acaban afectando a todos. Nuestras oportunidades, nuestros ingresos, nuestra calidad de vida, las oportunidades de crecimiento. En eso tenemos como sociedad que ser muy responsables y muy conscientes. Porque el paro camionero, insisto, le generó gravísimas consecuencias a todos los sectores de la economía colombiana.